A veces cuando oigo diálogo, 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 digo, no, muy bien, hay que ofrecer una pista de aterrizaje a los independentistas, pistas de aterrizaje sí, pistas de repostaje, no. Me permite una pregunta que le lleva a las emociones y que tiene que ver con Cataluña y con lo que está pasando en Cataluña. ¿España supo contrarrestar el relato independentista en la Unión Europea durante los años del gobierno de Mariano Rajoy? No supo, no quiso, o sea, la consigna cuando yo llegué al ministerio era cuerpo a tierra y todos quietos y callados, porque lo mejor que podemos hacer es no replicar. Eso fue una táctica equivocadísima y ahora estamos intentando hacerlo al revés, es decir, plantando cara, replicando y no solo replicando, sino argumentando, estando presentes, exigiendo estar allí donde se produce un debate sobre Cataluña, que hay muchos, porque el independentismo catalán está en todas partes, son extraordinariamente activos, son muy buenos haciendo propaganda, no tienen ningún respeto por la verdad, pero están sistemáticamente activados. Y nosotros tenemos que defender lo que es España, y para eso está el cuerpo diplomático y las embajadas, no sé de qué se sorprenden, ¿no? Cuando me dicen, no, es que el ministro Borrell pone a las embajadas al servicio de la defensa de las instituciones españolas. Pero de qué se sorprenden, en qué quieren ustedes que las ponga en contra, lo malos que han estado ausentes. Ahora, insisto, no es así, pero hemos sufrido mucho retraso. Y a mí me duele mucho ver que eso tiene para España un coste de opinión pública, no frente a los gobiernos, ningún gobierno se ha creído la literatura de Torra, ningún gobierno se le hace caso a Puigdemont. Pero siempre hay en los partidos políticos, sobre todo en los que están en la extrema izquierda y en la extrema derecha, que se apuntan y defienden sus tesis libertarias, defendiendo esta idea de que en España no existe separación de poderes, que somos un país represivo, que los tribunales no tienen independencia, que tenemos presos políticos, en fin, ya le digo, ningún gobierno compra esta literatura barata, pero hay gente en las opiniones públicas que sí, que la apoyan, hay que reconocer las cosas como son, y nosotros tenemos que hacer una tarea de explicación para contrarrestar esta propaganda. ¿Ese trabajo va a ser necesario seguir haciéndolo cuando acabe el procedimiento judicial? ¿Alguien en Europa puede plantearse que algo ha fallado en el Estado de Derecho Español? Bueno, tenemos instituciones en Europa que velan por saber si los sistemas judiciales funcionan de acuerdo con la separación de poderes y el respeto a los derechos de los procesados, y si se plantean los temas en las instituciones europeas, pues habrá que defenderlo allí. Y esa tarea no se va a acabar con el juicio, ni mucho menos, es una tarea de largo alcance, vamos a tardar muchos años en defender la unidad de España, no de una manera, como diría yo, de una manera brutal, de una manera violenta, coercitiva, sino con la fuerza del argumento, de la razón, plantando cara, propiciando el diálogo, sí, claro, faltaría más, pero asociando al diálogo la firmeza. A veces cuando oigo diálogo, 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 digo, no, muy bien, ¿hay que ofrecer una pista de aterrizaje a los independentistas? Pistas de aterrizaje, sí, pistas de repostaje, no. Hay que asociar la voluntad de diálogo dentro de la Constitución, porque fuera no cabe, con una firmeza muy clara, recordando que no hay una Cataluña, que hay dos, que frente a los independentistas hay, estamos los que no lo somos, y que no se trata solo de atender las reivindicaciones del independentismo, también habrá que escuchar las razones, los argumentos, las peticiones de los que no lo son. Esto es un juego en el que el independentismo tiene que saber que puede perder, que si siempre va a ganar, será en detrimento de la otra mitad de Cataluña, y eso no sería ni justo ni eficiente.